Notimex el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabeza esta mañana en Chetumal, Quintana Roo, la ceremonia cívica por el Día de la Bandera Nacional, acompañado por integrantes de su gabinete y del gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, a partir de las 8 y 30 de la mañana presidie la ceremonia en honor al Día de la Bandera Nacional en la explanada de Palacio de Gobierno en Chetumal. Posteriormente, a las 10 y 30 de la mañana horas tiene programado presentar la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 en el centro de convenciones de esa ciudad, acompañado del secretario del ramo, Miguel Torruco Márquez, quien destacó en su cuenta en Twitter que la Riviera Maya es el cuarto lugar nacional en llegada de turistas. De acuerdo con cifras turísticas de 2018 difundidas por Torruco Márquez en la red social, la Riviera Maya cuenta con 333 hoteles 49.358 cuartos, una capacidad de hospedaje de 4.701.000 turistas, de los cuales 1,6% son nacionales y 98,4% internacionales, mismos que dejan una derrama anual de 28.572 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!